Hola socias y socios de Sodimac Constructor En construcción, la elección de la iluminación es crucial Un profesional sabe que no da lo mismo escoger cualquier luminaria Especialmente cuando se trata de espacios que exigen durabilidad, resistencia y eficiencia En esta guía le mostraremos por qué los equipos de estanco y tubos LED Son la mejor solución para sus proyectos más exigentes Aquí comienza lo mejor Mientras que una luminaria convencional podría fallar ante la humedad o el polvo Existen alternativas diseñadas para resistir estas condiciones Asegurando una iluminación fiable y constante en todo momento Es por eso que para proyectos en exteriores, garages, bodegas o áreas industriales La combinación de una carcasa de estanco y tubos LED Es la mejor alternativa en resistencia y bajo consumo Revisemos los componentes de esta dupla Los tubos LED son una fuente de luz Son la evolución de los antiguos tubos fluorescentes Pero con una tecnología más eficiente que se hace presente en características fundamentales Tienen una larga vida útil Algunos modelos como el de Dairu ofrecen una vida útil de hasta 30.000 horas Brindan una iluminación brillante y uniforme Ideal para entornos que requieren alta visibilidad Pueden ir desde los 900 hasta los 2.700 lúmenes Dependiendo del modelo Por su parte, el equipo de estanco es la luminaria que protege el tubo LED Es una carcasa sellada que le otorga resistencia al agua, al polvo y a la corrosión Estos equipos tienen un alto grado de protección IP Generalmente IP65 Que los hace herméticos contra el polvo y los protege de chorros de agua Por ello, son perfectos para entornos hostiles Donde otros tipos de luces no podrían funcionar Y antes de pasar algunas claves sobre la instalación Le tengo una gran noticia Ya somos más de un millón de socios en el Círculo de Especialistas Y usted, ¿todavía no se inscribe? Descargue la app y disfrute cientos de beneficios para su negocio Círculo de Especialistas, el respaldo que todo maestro necesita Ahora revisemos la instalación de un equipo de estanco y tubos LED A diferencia de las luminarias tradicionales Su diseño simplificado facilita el montaje Lo que se traduce en un ahorro de tiempo y esfuerzo en la obra Use los soportes de fijación que vienen incluidos en el empaque Para montar la carcasa en el lugar deseado Y luego conecte el equipo a la red eléctrica Sabiendo que un instalador eléctrico debe contar con una licencia Que lo acredite como instalador autorizado por la SEC Una vez listo el trabajo asegúrese de que el equipo está instalado correctamente Para mantener su sellado hermético Y evitar que el polvo y los chorros de agua puedan entrar Ahora solo queda la instalación y ensamblaje de los tubos LED Fíjese bien el tipo de conexión Por ejemplo, los tubos LED Dipolo de Dairo cuentan con una conexión G13 Para instalar el tubo LED no se necesitan herramientas especializadas Los equipos de estanco y tubos LED son la mejor elección para entornos exigentes Al combinar la resistencia de un equipo estanco con la eficiencia de la tecnología LED No solo se obtiene una solución de bajo consumo Sino también una instalación que está diseñada para durar Y como siempre, todos los productos que vimos en este video Los puede encontrar en el link de la descripción Suscribas a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted Nos vemos en una próxima oportunidad Maestras y Maestros